Que me esta pasando a mi, que no te puedo olvidar No te dejo de pensar, que contigo fui feliz Lo mejor sera soñar, que te tengo junto a mi Corazón, vuelve a mi lado Y es que estas lejos de aquí, no lo puedo soportar No te dejo de pensar, los momentos junto al mar Donde me juraste amor, y en las noches de pasión Te entregué, mi corazón No, de no estar mas junto a ti Será mejor recordar, que no lograste entender Mi gran querer No, de no estar mas junto a ti Será mejor recordar, que no lograste entender Mi gran querer Mira mami, eso que tu nunca fuiste mala El que espera, desespera, si Y me cansé de esperarte Y me cansé de esperarte El que espera, desespera, si Y me cansé de esperarte Si te ha acabado tu tiempo, no me vengas con lamento Quisiera perdonarte Quisiera perdonarte, pero no puedo porque tenerte Es luchar contra la corriente Si te ha acabado Si te ha acabado tu tiempo, no me vengas con lamento Tengo que admitir que todo no fue malo Pero te fuiste Pero te fuiste, te equivocaste Por ti lo siento Si te ha acabado tu tiempo, no me vengas con lamento Que me esta pasando a mi Que no te puedo olvidar No lo soporto, estoy viviendo un infierno Oye Oye Sabe como es Esto si quiere swing Oye mami Tu no crees que es mejor cada uno por su lado Ah Anda Porque no quiero mentiras, desilusión te digo Tu tiempo ya se acabo Ay no me vengas pidiendo perdon Que tu sabes Tu tiempo ya se acabo Si yo te di mi cariño Y me pagaste con desamor Tu tiempo ya se acabo Por eso no te quiero morena Que te apaya bombón Tu tiempo ya se acabo Un amor así No vale la pena no Tu tiempo ya se acabo No hay Tu tiempo ya se acabo No hay Ya se acabo Lo siento No hay